Bueno Pedro, me imagino que la victoria de hoy no solo le da los puntos, le da una descompresión mental de aquella. Sí, la verdad nos viene muy bien. El equipo estaba bien de la cabeza pero estaba golpeado. Y creo que eso habla muy bien del grupo, que se hizo fuerte, se unió y vino a Belgrano que está invicto a buscar una victoria y se nos dio. Sí, fue una semana durísima. Encima que fue larga, nos tocó perder el viernes, estuvimos toda la semana en Duendes perder. Y más, como en los últimos años venimos, no estamos nada acostumbrados. Así que creo que fue una semana dura para todos, donde la cabeza funcionó muchísimo y bueno, creo que lo pudimos poner en la cancha. Sí, no, y es un valor anímico que nos da para el resto del torneo. Veníamos jugando muy mal, no era el Duendes que queríamos. Y bueno, por suerte hoy nos salieron bien las cosas y ahora hay que mantenerlo, ¿no? Es un equipo que le gusta mucho este torneo. Duendes, Nacional de Clubes, se lleva muy bien. Las bajas, las reincorporaciones, me imagino que fue un poco los altibajos del equipo. No, creo que es un torneo durísimo. Belgrano, Pucará, Urucure, creo que son rivales muy buenos, de mucho nivel. Y cuesta arrancar con este torneo, la verdad que el equipo cuesta aceitarlo. Pero bueno, sabemos que si cometemos errores, estos partidos se pierden. Y nada, ahora encarar contra Urucure, que también va a ser durísimo. Sí, obvio. Nosotros no nos gusta perder, creo que a nadie le gusta perder, ¿no? Pero creo que tenemos una costumbre sana de ganar, que está muy buena, pero que bueno, cuando no se da, es difícil. Bueno, hay que volver a las bases y eso es lo que tratamos de hacer hoy. ¿Podemos asegurar que son un gran equipo, pero no están en su mejor versión o la están encontrando? Sí, creo que sí. Creo que tenemos muy buenos jugadores, muy buenas individualidades. Pero nos falta formarnos como equipo y empezar a aceitar el juego. Y lograr nuestro nivel, que creo que es una vara que pusimos muy alta en los últimos años. Pero bueno, hay que hacerse cargo e ir a buscarla. Sí, no, creo que Duende tiene un plantel muy bueno. Creo que cualquiera que entre puede dar el máximo o igual al jugador que no está. Obviamente, siempre va a tener un mejor equipo, pero la verdad que siempre estamos todos ahí con la vara igual. Y bueno, hay una muy buena competencia que eso hace crecer al club. Felicitaciones y que sigan por esta senda, que es un equipo que llega a las finales y siempre brinda buenos espectáculos. Bueno, ojalá que sea así. Es lo que buscamos todos los años en un torneo que nos encanta jugar, como vos dijiste. Así que ahora tenemos que arrancar. Felicitaciones. Gracias.